Hola, ¿cómo están amigos de Soy 502? Yo soy Eugenio Derbez y quiero invitarlos a que no se pierdan el estreno de mi próxima película que ya está por estrenarse este primero de junio, se llama ¿Cómo ser un Latin Lover? Ya está por llegar a los cines, así es que no se la pierdan.